Hey parceros, acá Jircox, nuevamente con un capítulo de Assassin's Creed Syndicate Vamos a continuar con el capítulo 8, si mi cabeza no me falla y nada me falla En el pasado recuperamos el sudario, lo perdimos y liberamos todo el Thamesir En este, en este vamos a hacer algo diferente, que necesitamos hacerlo Vamos a liberar todos Southwark Si toca liberar todos Southwark, va a ser maluco, pero toca liberar todos Southwark Y de ahí nos vamos a la misión del señor, de este señor ¿Listo? A darle, vamos a hacer un viaje rápido Un viaje rápido que nos lleve a Southwark, pues este está perfecto Y nos vamos, y nos dieron las pies Vamos a liberar Southwark Southwark y nos vamos a hacer la misión del viejo Jacob Bueno, ¿qué vamos a marcar acá? Bueno, nos acerca acá, la templaria ¿De dónde? ¿En la computadora? Si, por qué. Al que usted se le dé la ganas mi hermano ¿ seriously蹲 김�? Con tú se suicidó Le voy a hacer un invuste Listo. Listo. Por arriba. Vamos a ver esta cabrita. Te vi algo. Bien que interesante. Es un coleccionable. Empezamos acá. Tengo para acá. Ahora. Esta es la jugada. Mi hermano. El territorio blister. Todo es un modo similo. ¡Baja la voz! Los policías podrían escucharte. Vamos, tranquilízate. No nos oyes. ¿Quién es esta tipa? Una peli blanca. Mata al blanco usando los barriles colgados. Ven. ¿Qué crees que hay ahí dentro? Nada. Seguramente. Ha registrado en las reuniones OOS. Parece peligroso. Ah, bueno. Bien, bien, bien. ¡FALTO! Nooo. Está el blanco usando los barriles. Hoy me acuerdo. La última manera de entrar. Creo que es por acá. Y esa tipa. Uff. Ok. Esto, esto. 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 Es para que venga. Ok. Vamos a hacer pull sigilo. Pull sigilo. Pull sigilo. Venga pa'ca, papi. Venga pa'ca, mamita. Venga pa'ca, mamita. Se le va a caer. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, que no es pa' eso. Venga, no si es pa' eso, pero no quiere venir. Dale, peee. Ustedes. Vultime la espalda. Déjeme la espalda. Sólo déjeme la espalda. Sólo déjeme la espalda. Déjeme la espalda. Dale, pues, ¿cuánto tiempo? Pido ahora, pues, esperando que usted se voltee. Quítase. Y mientras yo acá colgado, ella no se mueve. Ella no se mueve. Ella no se mueve. Está la mierda. ¡Está aquí! ¡Cállese! Está tonta. Están aquí. ¡Qué maldita! Ah! No hay ningún intruso. 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 Bueno, ¡Sí hay un intruso! No, no. Toda la mierda. Los señores, los que nos pisamos de acá... Los que nos pisamos... Y esto también es el vinilo. Y así se hace. Un sector despejado. ¿Qué es el Tames? ¿Qué es el Tames? ¿Cómo así? Esta no la había liberado yo ayer. Bueno, voy a terminar la del Tames. La del Tames es porque al parecer se buqueó una cosa rara. Si no me la ha dejado ser peces, toca cambiar a Ibi. Porque Ibi era la que la estaba haciendo. Y ahorita Ibi se liberó el Tames y se encarga de todo. ¿Qué? Se supone que ya... Acompáñenos, señorita Frye. Es hora de enseñarles a los Blighters quién manda aquí. Pero se supone que ya murió la China. ¿Contra quién vamos a pelear? Eso es lo que quiero saber. ¿Contra quién nos van a poner a pelear? Los Rooks tienen ventaja ahora que la señorita Swain Burr no dirige a los Blighters en el Tamesis. Les deseo suerte a ambos bandos. Venga, vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Ay, pero si hay pole del plomo, del plomo no. De puño o otro señor, señor. Señor, cerro. Patadita, muertico. Señor, otro muerto. Venga, señor. Pelagueras de entregar sobre las simpancias mi基ias. Noreamos de frente. Respira perfectamente. Te difference con menudo. Dem muddy places. Ay carryle,yang brechas. Vamosポ role in medico. ¡No lo dejáis para nosotros! Eso es algo que no sabía. Ahora seguimos con el señor Jacob. ¿Serás divertido? Sí señor Jacob, vamos a hacer diversión acá absoluta. Estamos en... acá. Entonces ya que estamos acá, vamos por esta. ¿Necesitamos un carruaje o qué? ¡Carruaje! ¡AH! Ah, arriba allá abajo. Ah, está abajo. ¿Qué? Hay cofre. Cofre. ¿Dónde está? ¿Nones? ¡Ah! Listo, vamos a la liberación de los chinos. Vamos a liberar chinos con chismo. Hola señor, bendito señor. Gracias por darme, bendicioso. Venga acá. ¡Detente! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ey! ¡Ven a este! Lo va a secuestrar. ¡Señor! ¡Policía! ¡Se está secuestrado! El policía está nosqueado. ¡Chino! ¡Corra, chino! Yo que voy por usted, chino. Jejeje, el chino corre. ¡Parec, espere! ¡Este es algo! ¡Ah! ¡Es una raza de liberación de la zona! Este es un hospital. Un hombre de vientre, arriba. ¡Chino, tiene comida, algo para mí, no? Vamos a mirar, no activar la alarma, bien, vamos a mirar, dónde están todos, ahí está el capataz, está lleno de gente, entonces. ¡Rápido, mi señora me espera en casa para cenar! ¿Puedo usar a alguien, no es seguro? Ok. No podemos practicar la alarma. ¡Te voy a hacer! Lo primero que hay que hacer. ¡Es mi ocasión de disparar! ¡Aquivo! ¡Muerto! ¡No vamos a activar la alarma! ¡No vamos a activar la alarma! ¡Venga! 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 ¡Vengo! ¡Pistazo! ¡Quieres que se! ¡Aquivo ese! ¡Cu considere! ¡Wow! ¡Listo! ¡Noove! He quedado eliminado. Vamos a liberarlo, paraialeo, tal. ¡Dia esta otra! ¿Dónde está? Si, escucho. Ah, ¿me murió? ¿Por qué está? Deja de perrear. Ok, están abajo. Aquí va la alarma. Justo se mueve cuando le voy a disparar. En 20 metros más allá. Detener un poco de agua. Mrlyphos, en 15 metros! ¡Esta comida no son los 할ías! ¡Plusos First Park! hay una gente acá abajo, la alarma está atrás, pero como no va a llegar a donde es que se vea. ¡Silencio! ¡Estáis a salvo! ¡Silencio! ¡Bajad la voz! ¡Lárguese, larguese, larguese! ¿Qué es esto? ¡Quietos! ¡Silencio! ¡He venido a ayudar! ¡Nos has armado! Listo. Fácil y limpio para toda la familia. Zona liberada. Ahora tenemos que ir a la de al lado. Ahora vamos a secuestrar esta belleza. Antes de, vamos a habilidades de banda. Y vamos a meterle la rebaja de posición. Vamos a meterle la rebaja de posición en Twitter para desbloquear esta mejora. Listo. Tanto. Ajá. Tanto. 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 No puedo. Tanto. ¡Papuelos! ¡Uy! ¡Se vengó! ¡Uy! ¡Se vengó! ¡Uy! ¡Ya se vengó, hijo! ¡Ya se vengó! ¡Jerías! ¡Ya se vengó! ¡Está vengó! ¡Ya se vengó! ¡Ya se vengó! ¡Papuelos! ¡Papuelos! ¡Papuál es policía! ¡¿Suspechados de escabla! ¡No puedes! ¡Papuelito! 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 Tengo que pedirleienstes. ¡Muy bien, señor presidente! El tren. El tren una. Camina como tú lento por esta zona. no se vayan a tirar, no se vayan a tirar, no se vayan a tirar trepe trepe se que es la towel, la towel, la towel ahí está en la zona de lasashing, que en la zona el espacio es grande, no se vayan a tirar, no se vayan a tirar por todas las manos se pequeñitas Bueno, el tema, el tema es esta muerte, señor, o señora. Voy a acabar con tanto ruido. Tanto ruido, un silpidito. Aquí no, se sirve para asesino. La paja. No debería llegar demasiado cerca a él. ¿Qué pasa? 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 No puedo ser mejor que eso. ¡Hasta la hora que está! ¡Muy bien! ¡Que pasa! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Para sin que alguien me ha ido! ¡Ey! ¡Pasado! Suéltame ya. ¡Eres de la policía! Silencio. Cállate. No le hagas esto a una mujer indefensa. No estarás tratando muy bien a esos niños. Son unas ratas egoístas. Con lo divertido que es ser huérfano y no paran de quejarse. ¿Dónde está el carro? Hay muchos bugs por acá. Hijo, esos son muchos blisters. Un flister. Corra, 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 corra. ¿Qué tal el carruaje? Si, si, vamos, vamos, vamos. Póntenla. Eche para adentro, mamita. ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Para! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, señores! ¡Es este tipo de macho! ¡Es esto! ¡Oh! ¡Carrajes! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya nos debemos! ¡Nos debajo del coche! ¡Nos debamos todos! ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Muchas gracias! ¡Hay dos cosas para... para llevarnos! ¡Otra zona despejada! ¡No! ¡No! Bueno, ahora... ¡Por acá habían dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Sí! Ahí está. Ahí está. ¡El cofre del... ¡Ahí había una puerta, señor! ¿Esta el cofre? ¿Aca arriba? Para abajo. ¡El cofre, cofre, cofre! ¡El cofre, cofre, cofre! bien cofre, hay otro cofre, arriba o abajo, quite, otro cofre, está lleno de cofres cofre, 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 arriba, 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 segundo piso, cofre, segundo piso, segundo piso, segundo piso, robo de cofre, quiten señores señora, señora, somos cofres como putas, que los cofres ya me dan mucho material, entonces, si, si, los cofres me dan material, vealo acá, material, carroñero ahora sí, siguiente, mi diosita esta de acá, 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 esa es la ruta la casa templaria, vamos a la casa templaria la casa templaria, la casa templaria, la casa templaria, la casa templaria, ¿dónde salí? ¿por qué te escondes ahí arriba? ¿por qué? ¿se baja? a ver, ve la aguada venga, 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 venga ¿por qué me escondo ahí arriba? ¿por qué me escondo ahí arriba? papi... papi, oh uy, tip, pap, pap ¿cómo fue que...? así, perro niño, tip, buscaba problemas No podemos retrasarnos ni un minuto. ¿Cómo hay que matarlo? Atropella. ¿En serio? Con un carruaje. Señor, lo siento. Tengo que atropellar a alguien. Ojalá salga, ojalá salga, ojalá salga, 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 salga. Vámonos. Me hago para atropellar. Ahí fue. ¡Vámonos! 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 ¡Me bajaron! ¡Pero! ¡Ahí me bajaron de mi carruaje! ¡Pues mamá y papá! ¡Me quedamos peleando en un carruaje! ¡Ostras! ¡Pase! ¡El carruaje! ¡El carruaje! ¡El carruaje! ¡Vamos a matar al tipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡No mueres! ¡Mamá! ¿Qué de acero? ¿Qué? ¿Qué el atropeño? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Fuerzo de seco!? ¡Fuerzo de seco! ¡Fuerzo de seco! ¡Fuerzo de seco! ¡Fuerzo de seco! ¡Derrape carruaje! Hey! Oh! ¿Dónde está el tipo? López, perfíso! ¡Ah, ya lo maté! Aquí está. Vámonos! Vámonos! ¡Esa me quito! ¡Esa me quito! No sé ni a qué ahora lo maté, después mira el video. Bájese. Vamos al carro. Y vamos a ver que vi un clito. Vi un cofre, vi un cofre. Ahí está el cofre. Ahí está el cofre. Uy, de puta madre. No me voy a hablar mierda. Pero ese carruaje no me gustó. Ahora, vamos a más... Cuartel de banda. Vamos al cuartel de la banda. Vamos al cuartel de la banda a hacer estragos. No se puede hacer estragos mejor que nada. No se puede hacer estragos mejor que nada. ¿Qué pasa con todo el mundo? ¡Mierda! ¡Hijoles! ¡Mamá! ¡Está lleno de gente! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Habiendo un poco de divertido, ¿no? ¡Mierda! ¡Hay un muerda en el lunes! ¡Mierda! ¡Ajú! ¡Alguien me ayuda! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Tu brazo! ¡Esta brazo! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es ese ladrón por aquí? Los planes deberían estar aquí. ¡Está por aquí! Los planes deberían estar aquí. ¡Ah, eso es lo que tienes que hacer! ¡Está por aquí! ¡Démelos! Desde luego, esos rusos son todo un fastidio. Por suerte son tan fuertes como guapos. Es decir, no mucho. Ok, papi. ¿Qué tal de nace? ¿Cómo no lo puedo matarte de acá? No, creo que no. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Puesta para acá, mija! ¡Puesta para acá! No permitas... Los vigilantes... Los vigilantes... Vean... Los cuantos... Los cuantos... Los cuantos... ¡Oh! ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Es que solo me falta usted! ¡Corra, corra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Todo esto! ¡Esto es el colegio de la alkalidad de esta tonta! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos acá! ¿De qué? ¿Para dónde iba? ¿Y usted, muerto? A ver... ¿Qué? ¡A ver si me lo voy a arrancar! ¡Venga! Lo siento, ¡hasta los policías se la llevan! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! Señor policía... ...de... ...muy bien. ¡Bush! ¡Madre! ¡Muy bien, chico! ¡Nueve, chico, que hay que liberar! ¡Retrojade! ¿De cuánto? ¡Que hay que matar! ¡Vamos a montar aquí para atrás! ¡Muerta! ¡Está ya al frente de esta otra! ¿Le parece normal? ¡A ella! ¡Muy bien! ¡Venga para acá! ¡Vamos! 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 Sorry! ¡No soy wolfe! ¡E85! ¡Y! ¡Claro! ¡Quierre! ¡ procedures! ¡Que 이후ace! ¿Es que es un cadáver? ¿Puedo ayudar? Gracias. ¡Te murió! ¡Nado, señorita! ¡No seas más corta, ¿que Pippa? Me digas que callaos. ¡Adiós! ¡Nargaos!, ¡Largaos! ¡Lago! ¡Sabi iека! ¡Sabi iDe Guia'd коном col.* Decidime AgDio, al Ouais YoB ¡Que sera bueno! ¡Deliberación, así es como no! bueno ahora me quedan solo dos partes del sector esta que es el templario, un cuartel de banda y más chino, ah me quedan tres y un secuestro, entonces vamos por la china, la más cercana 500 metros son 500 metros, ¿y usted está muerto?, ¿y cuántas se dieron?, ¿cuántas se dieron?, ¿cuántas en medio mundo?, ¿quién no?, ¿quién no tiene algo para mí?, ¿quién era secretario?, ¿me voy a robar?, ¿qué haces?, ¿casi se marcha?, ¿quién no? GO 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 GO, GO GO, GO GO, GO GO GO. ¡QUÉ que ya estamos a mitad de camino! vamos a pata pata venciada tombito señores ustedes muertos están salvados quiten quiten esta pata creo que es más rápido desde aquí va para arriba oh ese gancho tuvo pero muy bueno otra vez pasar a la estación señor que le gusta pasar a la estación corre, corre, corre corre, corre corre creo que le ha sido más rápido coger un viaje un viaje un atalaya pero ven ya que ya que salto salto no salta no sea locota en serio se supone que te ento eso hay dos una muerta ahora si modo revisar voy a matar pero uff me detectaba pero ok es que los vigilantes pidan refuerzos ah esto es lo mismo que ahora mata al líder sin que me detecten nananananananana me voy a matar a líder líder o podemos matar a líder si detecten no se 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 como a la se 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 lo se se el crimen al se 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 ¡Ay, no! Estaba dentro de la... Dentro de la vaina. ¿Me limpio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo que ver. No hay tanto que ver usted. ¡Está muerto! ¡No hay tanto que ver! ¡Tengo que ir! ¿Es eso un corte? ¡Ah! ¡No hay tanto que ver! ¡Ya! ¡Ya sé cómo matarla! ¡Ya sé cuándo matarla! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! No creo que se muera con dagazos Porque es nivel 6 Vamos a matar a todo el mundo Con dagazos Aprovechar Limpiar la zona Ya no tengo Listo, solo me queda ella Y ella va a morir Descansa en paz tu niña ¿Pero qué? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Qué va acá, mijo? Solo me queda uno Pero primero el cofre Yo he hecho un poco de aire Por ti mismo ¿Hay más cofres? ¿Qué señora? Oh, y ahí había dinamita Le podía haber disparado La dinamita Ya vamos fuera, ya vamos fuera ya, Jacob Muerta Señores, corran Acaban de ver un asesinato Y así Elimina un sistema Que no se detecte Conquistador nato No me olvides Bien, 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 bien Ahora vamos a liberar Cuchillos, cuchillos Y... En el momento Nos vamos A bajar la zona Y nos dejamos Y volver rápido Por alto ¿Estamos en un vendedor? Daño, déjenlo en paz Tengo comisoso Tengo Tengo La humanidad no ha perdido La humanidad no ha perdido Uf, tengo que ir más rápido, es rápido Tengo que esperar que fuera ahí Ya que, ya llegamos acá ahí tenemos una entrada y primero que arriba debe haber más entradas el viaje rápido estaba justo acá el viaje rápido era acá una cantidad insana de gente acá y solo tengo dos cuchillos no importa entonces todos sabemos ¿qué hay que hacer? ¡Vuala Dignamita! ¿Ves Dignamita? ¡Uh! ¡La puedo lanzar! ¡Bien! ¡Déjame verrear! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a tirarle la dinamita! ¡Volvete al trabajo! ¡Ok! ¡Buenas físicas del puto juego! ¡Va a tirarle la dinamita! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Va a tirarle! ¡Va a tirarle! ¡Va a tirarle! ¡Sí! ¡Va a tirarle! ¡Vas a tirarle a la dinamita! Me gustó, me gustó, me gustó, me vio, no, 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 no vi a nadie, eh, no ha visto a nadie, señorita, señorita, no alcanzo a ver a nada. La empresa. Señor! ¡Atentos, tenemos un intruso! Calese, calese, menudo. ¡Singga! ¡Singga, SINGGA! ¡Singga! ¡Y muerte segura! También para todos. Vemos lo que parece que tenía plata Muerte a la tipa Muerte al tipo Muerte al otro Señor, no te esfuerzo No, 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 no lo cojas Papá y mamá Tírelo Tranquilo Señora No pasa nada Muchísimas gracias No, gracias no Tienes que trabajar Ahora es para mí Uy, cofre, 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 cofre Cofre, cofre, cofre Cofre, cofre, cofre Cofre, cofre, cofre Cofre, cofre Mucho no aguante Productos, químicos, dinero Malditos críos Tenga Trabajen para mí Tenga cuidado Tenga cuidado, señor asesino Bolsas de bombas grandes Tenga cuidado Asociación de ayuda a la infancia Otro logro desbloqueado Tenga cuidado Falta la última Falta la última Falta la última Falta la última Y es de las más divertidas Es un bérraco ¿Qué no llama eso? Tenga cuidado La vieja, la vieja Hay que matarla ¡Se acabó! Southward pertenece ¡Voy a los Plaiters! ¡Vengan! 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 ¡Ay papito! ¡También la hice vivir, también la podía hacer este! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Apuño, enqueado papá! ¡Ay papá! ¡Ay mamá es tu mamá! ¡Eh! 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 ¡En grande sitio! ¡También! ¡Oye, para que se lo siente! ¡No lo puedes repetir! ¡Venga! ¡Tengo! ¡Pero madre! ¡Todos muertos! ¡Se quedaron sin líder por tizajosa! ¡Se quedaron sin líder! ¡Pues! Ahora, vamos a lo siguiente, mixto. Vamos a buscar al tipo. ¿Quién te crees que eres? Ya somos amigos, ¿verdad? ¿Quién te crees que eres? ¡Quítame esas sucias manos de encima! ¡Ayuda, Policía! ¡Ya basta! ¿Atacas a todos los inocentes que se cruzan contigo? Inocentes... ¿Inocentes? No estaría aquí si fueras inocente. No hay nada de malo en competir. Ya, pero si lo hay en matar a tus adversarios. ¡Cállense! No hay nada extraño. Nada extraño. ¿Qué está pasando? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Es que nunca he visto que alguien coja y lo meta a un rinconcito! ¡Cállense! ¡Mucha gente! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ven aquí, chico! ¡Ven aquí! Venga... ¡Ven aquí, chico! ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué es eso? Yo sabía que había problemas. Puedo sentirla venir. Eso no parece bueno. ¿Qué está pasando por ahí? ¡Pase! 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 ¡Calvo! ¡Ya! ¡Calmado! ¡Otro calvo! ¡Quieto! ¡Quieto, marica! ¿Puedo estar preocupada con lo que está pasando? ¡No! ¡No le concierne! ¡Muy bien dicho! ¡Ey! ¡Nunca habían visto a un tipo! ¿Qué es eso? ¿Has escuchado? ¡Cállese! ¡El tipo viene conmigo! ¡Es una placa! ¡Pase! 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 ¡Cállese! ¡Pase! ¡Tapalante! Pero si tuve el que está en el瞳a, si verás que no lo vamos a hacer en el interior! La gente está en el carruaje No te va adentro No te va adentro papito Cállame de aquí Ya no queremos de aquí ¿Que está en el carruaje? No hay carros de reversa ... Jest caballito Vuelve allá ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Mato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Si se lo iba aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Por acá! ¡No me cojo atajos! ¡A veramos! ¡Ja! 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 Este tiene un grave complejo de inferioridad. ¡Uff! ¡Mamindola! ¡Alien se está ahí! ¡Está pa' putos! ¡Está una despicata! ¡Ya! ¡Ey! ¡Véanla! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer más los mocos! ¡Vamos a hacer más los mocos! ¡Piaje rápido! ¡Nope! ¡Piaje rápido! ¡Piaje rápido! ¡Uy! ¡Sí! ¡Piaje rápido! ¡Piaje rápido! ¡Piaje rápido! ¡Hum! ¡Vamos a hacer un calor acá! ¡Vamos a hacer un calor acá! ¡Bueno! Igual nos queda liberar todo esto. O sea, el contenido es lo que tiene este hijo de puerca juego. Hay que liberar esta zona, hay que liberar esta zona, y hay que liberar esta zona. O sea, nos quedan tres zonas, y son de las más coquetas. Esta pide... nivel 6. ¡Ven! Vamos a la posición... A ver si, para que nos dejen el acto siguiente. ¡No me vayamos! ¡Oh! ¡Flice la Biblia! ¡Van a ver si этом es muy divertido! ¡Ah, ah! Nos han retado. Necesitamos tu ayuda, Jacob. Hay que... Tenemos 6 habilidades El primer golpe que recibes durante un combo no lo anula Esto que es, aumenta la velocidad regenerando tu salud Los asignatos que te vean realizar una ejecución se asustarán y saldrán de su posición de defensa Pero yo quiero uno, que es este Cuando trate de disparar una pistola vacía durante un colmo, la pistola recarnó No, no era ¿Era este? No, no, ¿era este? ¿Era este? ¿Ya lo tengo? ¡Pah! ¡Era este! No, no era este A turno de enemigo, cuando yo le hice un combo con la... ¡Ah! ¡Ya lo tenía! Bien, entonces metámosle este ahí como para... Para mejorarla Ya no nos hagan tanto daño Pues, creo que ya se nos fueron todos los puntos Ahí ven, nada, se nos fueron todos los puntos Ok Ahora Segurar el control del distrito Podemos ejecutar gente Y eso es lo que vamos a hacer No, la Zaga no Zaga no, pistola Mira que es que las matricas de este tipo son Espectaculares Aunque la señorita Plum ya no es la líder de los Blighters de Southwark Han acabado en esta pelea Los Rooks tienen posibilidades Este es nuestro distrito Hágale papitos La vuelta Hágale Tengo, tengo Son todos nivel 6 Entonces tengo miedo Venga ¡Muerto! ¡Oh, perro! ¡Perro! Este será tu último pasada ¡Que lo disfrutes! ¡M señor! Me voy a matar ¡Que así me mata! ¡Voy a por ti! ¡M señor! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Mventions espaldas! ¡Es verdad! ¡Espérsela a un reino! ¡Muy! ¡Que que es que puedo pelear con todos! ¡Muy! 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 2 muertos, 2 muertos, a punta de puño venga, venga damas y caballeros somos Jacob e Evie Fry a partir de este momento todos trabajáis para nosotros cuando uno la hace con Evie habla a ella y cuando uno la hace con Jacob habla a ella está buena, está buena, me gusta, me gusta maestría en paz he ganado mucho de habilidad bueno señores bueno señores, espero que el video de hoy hoy no hicimos nada de historia hicimos algo necesario que es liberarte liberando un distrito que es South Park recuerden que si les gustó el video denle likes siganme en Facebook y en Twitch como Jircox nos vemos en la próxima